Con un significativo mosaico, jóvenes universitarios se preparan para celebrar el cierre del año de la fe. Su deseo es mostrar el amor y el agradecimiento al Hijo de Dios. Estamos ahí intentando mover los mosaicos y esperamos que el sábado se vea bonito. Ahí es una manera de incentivar a los demás jóvenes a que apoyen nuestra fe y a que les sirvamos de una mejor manera a Dios. Bueno, este ensayo está consistiendo en armar un mosaico alusivo a una imagen que tenga que ver con la Iglesia Católica para hacerla durante el evento el día sábado. El Estadio Oscar Quiteño de Santa Ana será la sede en la que se celebrará el cierre del año de la fe. Por eso, estudiantes de la Universidad Católica de El Salvador se encuentran ultimando detalles en este escenario. El candente sol no es impedimento para que los jóvenes ensayen con devoción los movimientos del mosaico. Bueno, hemos sido invitados para ser parte del mosaico que la Universidad Católica de El Salvador está preparando para apoyar en esta actividad que como Dioses y de Santa Ana se está realizando para finalizar, clausurar el año de la fe que el Papa Emérito, Benedicto XVI, convocó el 11 de octubre del año pasado. Claro, esto no es un impedimento para colaborar con la Iglesia Católica en un evento tan importante que estaría culminando un año de la fe. La invitación a la feligresía es para este sábado 23 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. Donde en el Estadio Oscar Quiteño rebosarán de alegría y fe un sinnúmero de personas. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.